Yo creo que el señor Ábalos no ha estado acertado, creo que ha cometido un enorme error porque ha dicho, yo por lo menos le he oído cuatro versiones distintas de lo que ocurrió, pero es que además el presidente da por supuesto que el que tenía que ir a recibir o a solucionar el problema diplomático era el señor Ábalos, y qué pintaba allí el ministro de transportes, podría entenderse que fuera el ministro del interior o que fuera la ministra de asuntos exteriores o alguien de asuntos exteriores, pero en fin, además de eso, con esto hay que tener cuidado porque se ha lanzado el señor Ábalos y la audacia del gobierno, decía ayer, para transformar España, eso es la pera, este gobierno es un gobierno audaz que va a transformar España, va a desaparecer el paro, el sueldo mínimo va a multiplicarse por dos, va a llegar la pensión mínima a 1.080 euros, es decir, todo lo que sus socios de gobierno defendían antes, pues parece que esa audacia va a llevar a realizarlo. Ahora bien, desde el punto de vista mediático yo pediría, en fin, una cierta prudencia, porque he leído en algún lugar, he leído que el ayudante que tiene, que es un tío muy grande, le ha puesto en el consejo de Renfe. He leído que la señora del susodicho ayudante está de ayudante de secretaría en el ministerio que él dirige. Y he leído también que su señora, policía de Valencia, está de asesora en el gobierno, en la delegación del gobierno de Madrid. Y es verdad, José Luis, todo eso es verdad. ¿Que es verdad? No, hombre, si eso no se lo he oído yo, ni lo he leído en el país, ni se lo he oído decir yo a Ferreras. Mientras yo no tenga un criterio de autoridad, tengo dificultades para creérmelo. Hombre, en esto, seamos serios, pero, como eso se va a saber, ¿qué es lo que ha pasado? A mí lo que me llama la atención es este desparpajo que le salió en su defensa al señor Ábalos diciendo que él tiene el culo pelado de luchar contra los fascistas. Digo, cago en la mar. Yo, haciendo memoria, digo, ¿este estaría con nosotros entonces? Entonces, no. He leído que estuvo en el Partido Comunista en las Juventudes en el año 78 y luego en el PSOE en el año 81. Bueno, la manada de fascistas que había en el año 81 por Madrid era terrible, absolutamente terrible. Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy asombrado. ¿Hay antifranquistas en este momento pululando por España? Bueno, desde que se murió Franco se han multiplicado por un millón. ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes? Porque es una cosa desconocida. Entonces, todo es... Usted del conflicto, dice, por ejemplo, el ministro director general, no sé, me cuesta trabajo llamarle ministro al señor Garzón, porque eso era una dirección general. Pero, bueno, dice que los que le critican al gobierno porque no están de acuerdo con que el gobierno de España se siente de igual a igual con el gobierno de una comunidad autónoma, en la que ese gobierno de la comunidad autónoma quiere hablar de independencia y autodeterminación y de amnistía, los que estamos en desacuerdo somos una gente que metemos ruido para conseguir votos. Pero, oiga, ¿ha habido más gente que haya metido más ruido que un comunista convencido como él? Pero, oiga, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿de qué lecciones de democracia me va a dar o va a dar a determinada gente un fervoroso defensor de Castro, de Maduro? Pero, oiga, ¿de qué estamos hablando? Los que nos oigan, los que nos vean, tienen que saber que esa autoridad moral que se arrogan para todo, va a ver a Adelsi para resolver un problema diplomático. Hacemos esto para resolver el problema que no se ha resuelto en la historia de España desde 1714. Hacemos esto por el bien de España. Oiga, ¿qué autoridad moral puede tener quien ha mentido como un bellaco? Es un mentiroso compulsivo. Oiga, el presidente del gobierno es un mentiroso compulsivo. Por cierto, por cierto, miente hasta las cosas de orden personal. ¿De orden personal? Oiga, no puede ser. Es que es imposible. Y luego vienen con una autoridad moral que no sé de dónde saca. Por tanto, yo esa noticia que he leído, mientras no se la oiga decir a Ferreras, o no la vea en el país, o Maraña, por ejemplo, no haga un panegírico de lo que está bien y de lo que está mal, yo no me lo creo. Pues dudoso, dudoso que lo saquen ellos. Dejadme que...